Si pensara alguna vez en lo que fui No tendría ni la fuerza de vivir Pero yo sé que hay que olvidar y olvido Sin protestar En la oscura caravana de dolor De los hombres que perdieron el hogar Sin blasfemar Sin un rencor Voy solo con mi canción Nadie pregunta lo que he sido en el pasado Si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi canal A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo Y si alguno se me acerca Me pregunta cuánto tengo Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy Y en esos trapos lee la gente Cuánto valgo y que soy Pero no importa Para mí que lo he vivido Yo sé todo lo que he sido Lo que nunca más seré Es por eso que mi boca no dirá El secreto de un pasado que perdí Si pensara alguna vez en lo que fui No podría hallar ni vivir En la oscura caravana de dolor De los hombres que perdieron el hogar Sin blasfemar Sin un rencor Voy solo con mi canción Nadie pregunta lo que he sido en el pasado Si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo Y si alguno se me acerca Me pregunta cuánto tengo Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy Y en esos trapos lee la gente Cuánto valgo y quién soy Pero no importa Para mí que lo he vivido Yo sé todo lo que he sido Yo sé todo lo que he sido Lo que nunca más seré Te lo que he vivido Quiero ver Lo que he vivido Yo sé todo lo que he vivido Tue todo lo que yo